Bienvenidos a los servicios informativos locales en este viernes 16 de septiembre. Ayer tuvo lugar uno de los momentos más emotivos en Manilva. Los niños nacidos desde el 15 de septiembre de 2015 fueron bendecidos y presentados a la Virgen de los Dolores, tras una misa a la que acudieron numerosos vecinos. La Iglesia Santa Ana de Manilva acogía ayer la Santa Misa en honor a la Virgen de los Dolores, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno. El párroco José Antonio Melgar oficiaba esta celebración a la que siguió el solemne besamanos a la Virgen de los Dolores. Además, por segundo año consecutivo, los niños nacidos desde el 15 de septiembre de 2015 fueron bendecidos y presentados a la Virgen. Desde la Cofradía de Manilva agradecen la presencia de todos los vecinos que quisieron formar parte de esta bonita celebración.